Muchas gracias. Pues bueno, ¡Que no se oye! Sin preparar nada. Como no tenía ningún corto, ninguna peli terminada, me inventé esto de los teasers. Como ya sabéis, un teaser es un trailer de imágenes de una peli, que luego no salen en la peli. Y bueno, yo he hecho este teaser exclusivamente para aquí, para que veáis que no lo he hecho por interés. No quiero ir con él a otros festivales. Lo he hecho solo para Donosti y espero que lo veáis con agrado. Yo no soy lingüista, así que no me echéis la culpa de posibles errores. Así que nada, que lo disfrutéis. Gracias. Creo que soy un majo. Y que nada, que en un par de años, porque a mí esto, ya sabéis que me cuesta, en un par de años la peli. ¿Vale? Y eso. ¡Pásalo bien! ¡Ay!